Al viento dejo mi triste canto Si tú eres mala, perversa y cruel Solo esas cosas las juzga de Dios No te reprocho ni te maldigo Pues nada importa si tarde está La muerte acecha por mis despojos Que en triste aurora ya partirá Ya puede ser que si tú lo quieres No sientas pena ni compasión Pues te deleita verme sufrir Sangrando el alma y el corazón Me siento viejo y estoy vencido Se aleja el día, se apaga el sol A Dios le pido que te perdone Porque has matado mi corazón No te reprocho ni te maldigo Pues nada importa si tarde está La muerte acecha por mis despojos Que en triste aurora ya partirá La muerte acecha por mis despojos Que en triste aurora ya partirá La muerte acecha por mis despojos Que en triste aurora ya partirá